El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado la ampliación de la educación en la etapa de 0 a 3 años con una especial atención a las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Esta medida, que comenzará su andadura a partir del siguiente curso en el marco de la Estrategia de Ampliación de la Educación, tendrá su visto bueno el próximo martes en la reunión del Consejo de Gobierno. Al respecto, el presidente autonómico ha subrayado que esta iniciativa va a facilitar la creación de miles de puestos de trabajo a través de la contratación de profesionales para dar cobertura a esta nueva prestación. El próximo martes vamos a aprobar la estrategia de ampliación de la educación 0 a 3 años y vamos a empezar ya con los chicos y chicas de dos años y esto en los próximos tres va a generar miles de puestos de trabajo, más de 5.000 puestos de trabajo y vamos a generar ya solamente en estos próximos años del entorno de 3.800 plazas. Así lo ha adelantado el jefe del Gobierno autonómico esta mañana durante la entrevista que ha concedido a Castilla-La Mancha Media. Durante la entrevista que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida, Emiliano García Page ha valorado la conveniencia de esta ampliación y ha considerado que supondrá una oportunidad de conciliación de la vida familiar y laboral de mucha gente. Asimismo, el presidente ha detallado que van a generarse en los próximos años en torno a 3.800 plazas en un proceso que arrancará en la etapa educativa de los chicos y chicas de dos años y que tendrá una inversión total cercana a los 38 millones de euros. En este contexto, el jefe del Gobierno regional ha señalado que la estrategia comenzará en los pueblos más pequeños y en las poblaciones más alejadas, en núcleos que lo reclaman porque señala que allí nunca va a llegar la iniciativa privada y porque al mismo tiempo es la forma de desarrollar la ley contra el despoblamiento.